hola un jueguito empezamos la semana pasada que me gustó mucho la estética y que de momento me está encantando este y pues ahorita estamos llegando en el momento que para jugarlos en el xbox para lo recibimos los viernes los sábados pero pero este juego es bastante bueno antes que nada voy a checar si ya estoy en línea creo que ya viste por todos lados creo que no me faltó alguna creo que me faltó instagram se creo que me faltó instagram pero avisamos de una vez en lo que estamos checando esto hola chicos ya estamos aquí en stream vamos a jugar el gris hollow pasen para allá en triple punto twitch punto tv guión acce los blogs perfecto pues vamos a seguir con este jueguito muy bonito nos quedamos que íbamos a ir en una aventura con el panadero con el pan nosotros somos estos somos lavander y ahora lavander hola creo que tenia esta voz oh oh ahi esta me habian desconectado mis audífonos oh pero ok tenia que ah ok ok oh hey lavander acabo de terminarlo estas lista oh creo que lavander es hombre este si si estoy lista cool oh oh casi lo olvido que puedes tener esto reguetes pelotantes frescas del horno mi cinto me dijo que podrías estar en ellos oh ah gracias crimp ya te dio la guadaña honestamente es un poco olvidada y suaveces shhh eh se tengo una guadaña pero no me la dio crimp sinceramente ok entonces vamos a la segunda cueva esa es la que esta encima de la colina vámonos el panadero se ha unido a ti ah como que quien es ese ah quien es ese es el panadero sustituto no sabe hornear jaja mi susto solo se ocupa de mi ganancia cuando estoy fuera y mas importante protege mis bollos ah ok hey lavander es la cueva de la cima de la colina vamos a entrar aqui despues de que te enseñe como cosechar ok esta situacion va a tomar un tiempo lo siento pero la cueva esta cerrada esta lleno de fantasmas explosivos grandes fuecos y fuentes rotos hasta que green termine restaurando esta area esta fuera de los limites ok hay algo aqui no espera tengo algo aqui cosechado que pueda mejorar mis habilidades estaria cool tener mas habilidades eh resistencia ok ya tengo resistencia dormir requiere 20 informacion el espiritu es dormido por 5 turnos oh yeah baby ok eso es bueno veneno atravesar ya lo tengo puedo mejorar mi fuerza si no estaria mal mejorar mi fuerza si no estaria mal mejorar mi fuerza vamos a mejorar mi defensa vamos a mejorar mi defensa vamos a aprender velocidad me alcanza para algo mas no creo que no ok vamos a la cueva bien lavander no recuerdo como seria este oh simplemente podrias hacer eso saca las frias que onda Duñon como estas tengo unas cervezas alla abajo este pero creo que la estoy guardando bueno no si cierro las cuencas de los ojos entonces puedes usar el otro que cerrado los ojos creo que lo estoy haciendo no creo que haya mucho mas que me enseñes panadero una vez haya ido Tim y yo podremos encontrar su alma juntos si de hecho esta bastante fresco por aca esta aqui estamos en calle sur y para la para el clima que suele hacer por aca esta bastante frio me despacio novato no te creas hasta que bueno tu limpies esta cueva todo novato lo hace ademas necesito cuidarte si te desmayas oh esta bien y aparte de eso hay algo que quiero mostrarte y vene te voy a enseñar mi baguette si tu me enseñes tu concha jajaja ahm que es? no te puedo decir una sorpresa solo tienes que cerrar los ojos y te va a entrar un bollo muy cremoso el juego se llama Grimms Hollow esta gratis en steam y es de momento esta buenisimo me gusta mucho la estetica lidera camino la vender ok ah ok vamos por aca perdio un amigo aqui abajo la ultima vez que lo vi el era perseguido hacia una cascada por favor avisame si tu lo encuentras esta bien ah ah jornas que es este? oh hijo de ah me equivoque si ah ah balanceo no veo que me esta haciendo realmente mucho daño asi que ah puedo ahorrarme los los ataques pues parece pokemon ah si nada mas que aqui no coleccionas nada solo destruyes es un rpg un rpg chiquito como estilo antiguo el patasma se desvaneció pues echaste energía espiritual 4 ah 4 energía espiritual basicamente ah no hay problema de llegar hasta aqui no ah ok ahora no tenemos que despertar shilda entonces oh fuck el celda el celda ya esta subido se supone ah ok eso no lo conozco asi que vamos a probar la mirada de shilda significa que ella siempre a lo minimo de 5 años shilda también aumenta la defensa de todos ah el que sigue lo voy a subir el miércoles el que se grabó el miércoles pues balanceo el proximo miércoles voy a subir el video pasado este el y lo vamos a seguir jugando el dia miércoles los mismos dias nada mas que yo lo subo temprano en la mañana para la gente que lo vaya a ver y en la noche en la nochecita pues ya es de que ok creo que ya tengo suficientes atravesar hubiera hecho retroceso para que se no se sabes que voy a hacer ah ah balanceo que impide el espiritu moverse si balanceo si balanceo no le hizo nada bueno atravesar ok si le hace daño Y no se muere el hijo de puta, me sigue haciendo daño Muere, fucker No me puedo hacer nada Especial Creo que no le puedo hacer nada con este, así que vamos a hacer resistencia Ah, verga ¡Joder! ¿Qué molesta es este? No, 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 es que no le... Se supone que le... Mira, juegate Pokémon Este, es la idea, nada más que ese lo quiero jugar terminando el Zelda Se supone que está retrocedido, hijo de puta Ok, ok, ok Ahora Ya resistí mi defensa, así que vamos a hacer retroceder a este Porque este cuando se despierta hace muchísimo daño Así que mientras le agarre retroceder... Bien, exactamente Tengo pensado hacer una especie de Nuzlocke Para lo que es el diamante, que es mi Pokémon favorito Pero ese lo tengo pensado jugar ya que cabe el Zelda Oh, fuck ¿De qué? ¿Un Nuzlocke? Nah ¿Dónde? Ok ¡Au! Bueno, pues va a ser balanceo Joder, con... Este, el Nuzlocke básicamente es un juego de Pokémon normal Pero la gran diferencia es de que si se te muere un Pokémon, se te muere O sea, el momento que se muere ya no lo puedes seguir ocupando Ya se murió básicamente para siempre Joder Vamos a comer una galleta espeluznante para recuperar vida Sí, este, pero ayuda más a pensar la estrategia Y pues obviamente a ser más cuidadoso con las batallas que tienes Vamos a retroceder a este Tiene una vez aumentada, pero no tiene... Este, ahora no me voy a subir la resistencia Porque ese siempre va a ser cinco, pero el otro me puede hacer más daño Entonces... Joder Ahora te voy a atravesar a ti A la madre, aguanta un chingo este güey What the... What the... No, 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 no Como que se trabo ¡Ja, perro! ¡Bien! Me hizo hacer daño Ok, vamos a matar a este Que este me está sacando de quicio Pero también esto hace que el juego sea hasta cierto punto más... Más entretenido porque hay más riesgo Al menos de este lado Porque si no, por lo personal Yo lo que suelo hacer es simplemente spamear el mismo ataque O su madre ¡Ya muérete! ¿Cómo aguanta este hijo de perra? ¡Wow! Ok, este güey llamando Y este no me está haciendo daño por lo que estoy viendo Así que vamos a atravesar a este Creo que aguanta otro golpe Porque este siempre hace cinco El diamante ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ataca dos veces! ¡Eso no se vale! Ok, eh... Jugué el diamante Hey, no me gustó la idea de dejar en el piso Así que te llevé aquí a descansar No te fuerces demasiado, ¿de acuerdo? Vamos Este... Jugué el diamante En su tiempo De hecho, mis dos Pokémon favoritos Están en este juego Que son el Inferno y el Riolu Este... Ahorita estoy jugando este Estoy jugando el Zelda Ya acabé el Spider-Man Este... Y estoy jugando el Resident Evil Resident Evil 7 Ahorita la idea es jugar igual el... Ajá Este... El lunes el Life is Strange Ah... Ok, ahí está ¡Bien! Vamos por este No sé qué tan fuertes son estas cosas Así que... Balanceo Me das cuño ¡Off! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Sí! ¿Dices buen... ¿Dices buen juego? No me lo perdería ¿Sí? ¿Ese juego... ¿Tenemos pensado jugarlo el lunes? ¿A pasar lo que es el Spider-Man? ¿Juégate el negro? Nunca lo he jugado, eh Conozco la historia Pero nunca lo he jugado Estaría bien Pero necesito conseguir un emulador de Game Boy Porque tengo el emulador Pero el que tengo es el del N60 y... El N64 El Nintendo 10 Ah, no, obviamente Pero... ¡Cuánta! ¡Hijo de puta! ¡Hie jugado! ¿Es para ti, ¿no es? ¡Ah, chingando las cosas que tengo! ¡Te o loc! Ok ¡Au! ¡Muere! Ah, me equivoqué Me equivoqué Mi error ¿Nintendo 10? No, ah... ¿Cuál es el que tengo entonces? El Nintendo... No, no recuerdo Es... Es el... El anterior a ese Tendría que checar el emulador que tengo Ok, vamos a acabar con este Porque ya me... Ya me desespero Ahí está Ya ¡Joder! ¿Por qué? ¿Qué hijos de puta? ¿Qué hijos de puta? Ok, ¿sabes qué? ¡A la mierda! ¡Au! ¡Au! ¡Muere! Ahí está Sí, según yo es para Nintendo 10 Sí, ¿no? Creo que... ¿Te gustan los videojuegos? Obviamente Es... Es uno de mis pasatiempos favoritos Este... Creo que se lo he superado por lo que es la música Pero... Realmente... Por... Varo... Hay muchos juegos que no pude jugar En mi infancia Y hay muchos juegos que he querido jugar Aparte de que me cuesta a veces manejar a mi tiempo Entonces... Esa es una de las razones por las que pensaste también los streams Lo vi como una forma hasta cierto punto Oh, fuck Ok, ¿qué hace? Disparo ¿Qué hace? Este También se transforma Ok Ok Este es un rojo Así que podemos atacarlo con... ¡No! ¡Ándate la mierda! A Sheldra no le podemos hacer nada con la guadaña Así que tenemos que ir directamente contra este güey Creo que ya puedo hacer una... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A la mierda! ¡Uh! 5 Sí, me gustan bastante los videojuegos Este es mi pasatiempo favorito Joder, que se pega dos veces ¡Muere! Joder Este... Sí, sí, bastante realmente Ok Yo tengo dos juegos favoritos En... Espera, dame un segundo En este caso Este... Uno es el Resident Evil 4 Y el otro es el... El... Mayoras Mask Esos son los dos juegos que más adoro O sea, de todo el mundo Este... Que más jugado Definitivamente este Resident Evil Pero... Los dos juegos me gustan bastante ¿Sabes? Me dio un subidor Es que de todos modos Este siempre hace lo mismo Ah... Ah... Me han jugado más Me han dicho mucho Que me podría gustar mucho El Twilight Princess Porque... ¿Sabes qué? Deja de atacar No le hizo nada Bueno, pero mismo dejo de atacar Atravesar Este... Pero nunca tuve el gusto de jugarlo Siempre fui un... Siempre fui más un gamer De... De Sony Ok, necesito vida Así que dame una galleta espeluznante Y de ahí Realmente me dediqué más A los juegos indie para computadoras Porque no tenía tanto tiempo De jugar en la Play Y realmente por el precio De los juegos No jugaba tanto en la Play Entonces empecé a jugar Juegos indie Ah... Por ejemplo Yo los juegos que más jugaba Eran... Ok, aquí no le voy a hacer nada Eran... El... El Resident Evil Como había dicho Eh... Jugué en su tiempo también El Fatal Frame Los Silence Hill Los clásicos Ok, perfecto Este... Los Crash Crash es de mis juegos favoritos Quería comprar el otro Pero está extremadamente caro El último que salió Pero está bastante caro Así que no Obtienes 10 Vamos a subir los stats ¿Cuál diferencia? Fuerza 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 ¿Qué es esto? Ah, sí, pero ¿Qué es esto? Llama roja Ah, pero Esta ya multiplica tu atributo especial Por 5 Otro No implica Oh Yeah, baby Ok Ok Prisa Duplica la velocidad Tengo un momento dos veces más rápido Que resto de la cosecha Dormir Estaría bien Este... Creo que después No, creo que aquí no termine esto Ah, no, sí Ok Eh, los Crash Me pasé los Spy... Los Spyro No tengo nada Así que especial Vamos a acabar primero con este Bueno Siempre es bueno hacerlo Para que no me ataque Eh, los Spyro ¿Qué otro juego? Bueno, ya me regreso un poquito más para atrás Pero por ejemplo Llega a jugar bastante Los Spyro En el que me pasé Por eso lo empecé a jugar aquí Ah, los Crash de carreras Esos me gustaban bastante Uh Especial Vamos a hacerlo retroceder otra vez Para que no ataque Y... Vamos otra vez ¿Ah? Bien Este... Y ya realmente Porque me metía mucho Con los juegos De... De... Deportes Me gustaba mucho el Madden El FIFA Jugaba a los de Deep 2K De luchas O WWE O SmackDown Que ahí me armaba mis historias Y todo ese rollo Este... Pero realmente Durante bastante tiempo Por cuestión de la escuela Yo siempre Entré como alumno Muy aplicado Este... No... No me dediqué tanto tiempo A jugar Como me gustaría Entonces realmente Ah... La parú Me sacó Sí Balanceo Porque... Mierda Este... Pero por ejemplo Si empecé a jugar mucho Tanto en emuladores Como... Este... Juegos... Este... Gratuitos ¡Uy! Este... Vamos a retroceder a este Ahorita me voy a subir La resistencia Porque ese ataque Me va a hacer 5 Haga lo que haga No importa si me subo La resistencia o no Pero mientras Damien no ataque Puedo controlar el tiempo Y me hace de 10 por turno Entonces Vamos a comerse Una galleta maliciosa Y ahora si Vamos a hacer retroceder La hacienda Y ahora que ya no puede hacerme nada Vamos a hacer balanceo A Damien Tanto ruido Pocas veces Tu estas Vamos a acabar con Damien Ya No se murió Atravesemos a Diamant Así debe ser suficiente Y ok Nos queda Shilda Especial Creo que va a atacar De todos modos Así que Si, si Ok ya entendí Básicamente mientras Shilda Este en el campo No va a parar de atacar Ay que jefe tan molesto Y más que golpea dos veces Atravesemos a Diamant Ya muérete Wow Ya muérete Ahí esta Y a ti Es que digo Yo no reiría Jugar tanto En la consola Este Por cuestiones de tiempo Pero si llega a jugar Bastante Este What the fuck El venero El venero El venero El venero Dura 6 turnos Pero tiene un 5% De daño En cada turno Entonces Echa las patas Más rápidamente Defensa 10 Entonces Sí Panadero El panadero Con el pan Gracias carnal ¿Vas a entrar también al stream? Ya estás Este Gracias Igualmente Este Pues Nos estamos viendo No Si Definitivamente Es La puta madre No ve Yo quiero huir De ti ¿Sabes qué? Joder Nos vemos Cuídate Don John Pásalo bonito Y encima No te vas a mover Hijo de puta Ahí nos vemos Te cuidas Bye bye Ok Vámonos Para acá arriba Si ocurriría Que se Ya lo Ok Ok Hacia acá no hay camino Hacia acá Que hay Por aquí Estuve Ok Vámonos por acá Y me quedé en este Vientos Estoy envenenada Au Muere gup Vecino Creo que con eso No me debería Atacar tanto Y ya lo puedo Pasar de manera más Correcta Segundo turno Ter Ser tú Ser tú No Oh Fuck Ok Ahí está Jú 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 Empujas a cegador Con el trasero de tu gadaña No No quiero levantarme Para ir a la escuela Mamá Le empujas de nuevo Hey Levántate Estás soñando Empujas un poco más fuerte Oh Eres tú Panadero Y Lavender Bueno Este Espera Panadero ¿Por qué estás aquí? Pensé que eras un cobarde Que le hablan las cuevas de fantasmas Pues disculpa Pero prefiero llamarme Un artista Del par Jeje Lo que sea Encantado de conocerte Aquí Toma Las rosquillas maliciosas Toma algunas rosquillas Por si necesitas recuperantes De un fantasma desglaciado Ah Nos vemos Desglaciado He estado aquí por un tiempo Para vender Pero nunca voy tan lejos De esta zona Ah Trata no pensar en ello Bueno Ah Ok Si tengo que pasar de aquí Pero huevo Joder No Joder No Joder Vamos a subir La resistencia Y Fuck Y Fuck Shilda Que Shilda Me cae mal Y creo que Shilda Me hace más daño Que Goop Paseo para Coupe y plus peo OK no debía es más molesto y se puede retener más fácil y ahora si vamos a atravesar a Shilda y atacamos a Kuk joder como que what the f ok lo peor es que ni siquiera es oh fuck me esta bajando demasiada vida a la verga a la verga vamos nooo estoy bien muerto estoy muy muerto estoy muy muerto fuck como le gano a estos dos wow esto es una convencion una una oh fuck es una combinacion matona eh ok veneno especial llama morada los azules son defensivos llama azul veneno cuchillata atravesar si ya lo tengo dormir esto que es ataque rápido balanceo seguro prisa fortalecer destrozar ok bueno ahora tengo la llama morada eso quiere decir que si logro pegarle una sola vez a goop ok estos son de los que estan todavía esmayados vamos de regreso la cueva de los smekmax oh porque es chrismas ex optional ajá 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 ok aquí aquí no es aquí aquí a la calle me puse nervioso joder ¿qué pedo va a lanzar? ahora sí llama roja wow, no se murió ¿debería morir del siguiente volanteo? no ese ataque es muy molesto bueno, ahora sí atravieselo ya esto lo me queda chiquita que shielda no le voy a poder hacer nada con balanceo pero una vez teniendo esto puedo hacerla retroceder y hacerlos atravesar balanceo wow no voy a meter en resistencia porque realmente no me va a servir de absolutamente nada wow shielda por el amor de especial especial atravesar muere ya el fantasma de sensación gastroventilados de energía espiritual ok gub me da más miedo así que vamos primero por Davion para conseguir energía espiritual suficiente para quitarnos de encima gub con un solo ataque ahora vamos a por Boo ya mamorada a Boo wow ok muere ya ahí está o sea también de aquí creo que es el más suave no sé que lo puedo no puedo aguantar huelé ah joder ahí está especial ya muere ya me rompo ok cosechaste 25 wow uy qué bonito paradero qué son estos qué son estos cada vez que los toco simplemente se derriten es un fantasma tempranero son fantasmas que no se han vuelto hostiles todavía tú no alguien aquí y se sienten mal ya sabes este pues consistándolos a veces se ven tan tristes lo hago pero por eso no quiero formar parte de esto y todos los demás le diré lo que Grimm le dice a todo el mundo ya están muertos si te sirve de algo solo estás enviándolos a un lugar mejor quedarse y ser un fantasma es mucho peor que irse vámonos está muy calmado así que algo mal va a pasar vamos a subir las estadísticas vamos a agarrar dormir no qué me falta por mejorar ¿puedo mejorar todavía este? no tengo este vamos a agarrar mi defensa dormir ok creo que ya es todo lo que podemos hacer solo tengo tres ok vamos a agarrar este oh fuck qué es eso ok no hace tanto daño eso es la resistencia uy siempre me dan mini paros cardíacos cada vez que alguno hace eso Es rojo, entonces Realmente Ah Una llama roja y ya, bye Bien Ok Ok Ah, pobrecillo, wey Ah Vamos por este Ah, y esta cosa, no Y vive y vencerás Especial Resistencia, vamos a subir la resistencia Para que no se haga, fallé Au Listo Ya no me haces nada Ya no me haces nada Debería tener algún ataque que ataque a varios a la vez Estaría cool No necesito Ni de hacer Prácticamente nada Los estoy matando De un golpe Nadie puede conmigo Oh no, 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 no Ese me cae muy mal Ok Vamos a subir la resistencia para que estos ataques no... Ah mira Ya me haces daño Y a Cooper Vamos a llenar de ataques Ok Ok Llama morada Uff Ah, para Llama morada Ya Ya Es que este ya no me hace nada Entonces realmente no me molesta O sea, bueno Si es molesto Pero Pero realmente no me está haciendo nada La mejor estrategia parecidamente así es empezar con... Oh Hey Hey Lavander Tienes un mal aspecto Este es un buen lugar para tomar un descanso ¿Estás diciendo eso porque estás cansado? Eh, no En absoluto No En absoluto Estamos con el panadero en un río de leche Ey Me di cuenta de lo que dije hasta después Entonces Entonces ¿Puedo preguntarte algo, Lavender? Pues acabas de hacerlo, pero pues adelante Ay, qué bonito es Lavender ¿Qué es esa espiral en tu mejilla? Ah La marca de mi mejilla Bueno, es esta familia Todos tienen estas marcas en la mejilla Yo Me hubiera gustado no tenerla Cuando estaba viva Eh, ¿por qué? Bueno No importa ahora Pero me causó muchos problemas cuando yo era niña Me gusta Una vez en la escuela primaria Mi profesora me preguntó ¿Por qué dibujé eso? Por un marcador Traté de explicar Pero consiguieron una toalla mojada Y trataron de limpiarlo ¡Ay, qué bonito! Quiero decir Fue algo gracioso Eso no estuvo tan mal Pero Desde la escuela secundaria Bueno, no hay necesidad de hablar sobre eso Entiendo Bien, me gusta En mi escuela primaria Si alguien fuese encontrado dibujando sobre sí mismo El maestro los castigaría severamente ¿Ah, castigar? Eh, ¿cómo? ¿Con sus manos? ¡Oh! ¡Oh! Lo siento ¿Qué clase de escuela es esa? Ah, una escuela primaria regular cuando yo estaba vivo ¡Wow! Eso es triste Está bien Ya pasó mucho tiempo Honestamente Todo sobre mi vida parece hace tanto tiempo Casi me dan ganas de llorar pensar en ello Pero Luego aparecen novatos como tú Y me cuentan cómo es la vida ahora Y Suena mucho mejor ¡Oh! Panadero ¿Puedo ver tu cara? ¿Ah, qué? Por favor Me ha visto otra persona en mucho tiempo No No Tú realmente no quieres ver mi cara ¿Por qué no? No me veo tan bien ¡Panadero! ¡Vamos! ¿Realmente crees eso? ¿Después de esta charla que tuvimos ¿Sería algo diferente de ti? Ah, no Pero Por favor Ah, ok Gracias Pero te lo advertí, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Realmente tiene cara de cocha La puta madre Ah, no Ah, no Ah 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 ¿Eres realmente un pan? ¡Oh! ¡Eje! ¡Ups! Este lo olvidé Aquí, ¿cómo se ve? Ah, yo... Malo, ah... Cuanto más tiempo nos queremos aquí en el vacío como cegadores Más pasa que nuestras caras se contorsionan Hasta que perdemos toda por completo Y siempre son los ojos los que van primero No importa qué Los ojos... Miren el agua la vender Vé hacia abajo a tu reflejo Las cuencas vacías te devuelven la mirada ¡Creamy! Son las máscaras Porque muchos de nosotros nos molestamos Demasiado cuando miramos a los rostros de los demás Cuando vimos nuestro propio reflejo Retroceímos Nos sentíamos incómodos con otros niños Y uno con el otro Entonces estas máscaras son un alivio No tenemos que mirarnos el uno a los otros Sin ser vistos de esa manera No nos gusta nuestras caras la vender A nadie le gusta sentirse un humano Creamy no es un gran artista No puede dibujar nada además de calaveras Tal vez podríamos usar tu cara un día Ya sabes, porque la mayoría de tu cara aún es intacta ¿Te has asustado? Le volveré a poner la máscara ¡No! ¡No hagas eso! Por supuesto, estaba sorprendida Pero no creo que deba esconder tu cara en una máscara No me importa cómo te ves Y no creo que deba hacerlo para otros cegadores Entonces, quítate la máscara Bien ¿Estamos lejos o no tenemos que irnos ahora? Wow Ok, si es por aquí Oh, fuck ¡Ay, no! Necesito lo más rápido posible Meterme unos buffs Sí, lo más rápido posible Necesito meterme a resistencia Ok, perfecto Ok, perfecto Ahora Creo que estos los matos de oscuro ¿Balanceos? Sí Sí ¡Toma! ¡Pipipipipipipipipipipi! ¡Oh, fuck! los balanceo vamos a usar todo lo que pueda para shilda acabarlo con puros ataques fuertes porque ellos ya no me están haciendo daño shilda es la que me hace daño y no sirve de nada a shilda creo que la tenemos que dormir tengo bastante vida asi que creo que puedo aguantar bastante en esta parte ok ahora solo queda shilda oh ok si shilda la tengo que dormir definitivamente me tengo que comprar dormir ahora eh la shilda vamos a estar haciendo pura atravesar eh muere shilda shilda stop stop shilda bravo ching mierdos cosechaste como dices cosechaste este tulip tal vez no debería ser esto aquí pero Si me sale otra shilda No quiero Fuerza Ok, esta fuerza está bien Ah, que estaría bien Grisa Tengo que buscar 15 de estos Ok Teniendo 15 nos encargamos de Balanceo Puta madre Oh, buena Si se durmió Oh, por Dios Si se durmió Bien Ahora ya va morada Bien Oh, fuck Yeah Oh, mira Está muy roto Y aparte duerme a todos Oh, fuck Ve Oh, por Dios Coma Necesito conseguir más Pero Pero El genero está aquí Tira muchísimo paro Ok, vamos por este último fantasma ¿Qué onda Dream? ¿Cómo estás? Oh Bien, todo tranquilo Aquí disfrutando las fiestas Literalmente fue más como de echar la hueva No, especial Vamos a dormir a todos Y Me voy a meter una resistencia Bien, todo bien Todo tranquilo Todo correcto Yo que me alegro Ah Uy Ok, vamos por Parasite Joder Balanceo Vientos Te he iniciado un juego muy bueno ¿A cuál, amigo? ¿Cuál estás jugando ahorita, Dream? Cuéntame ¿Cuál estás jugando ahorita, Dream? El Legend Impact es súper vicioso Oh, cool No lo he jugado, eh No he jugado Ni he visto el gameplay de ese juego Así que Sería interesante checarlo Porque estoy completamente virgen en ese juego Lo descargé hace poco Así que me gustaría probarlo tantito en el En el celular antes de que Panadero Sí Sí ¿Cómo fue cuando estaba siendo iniciado? Ser enseñado a cosechar y esas cosas Eh, no hay nada tan diferente a como estamos yendo ahora mismo Ni siquiera podía mover mi guadaña Fue embarazoso Y doloroso ¿Doloroso? Extrañé mi hogar, Lavander No podía pensar en otra cosa Solo el olor de eso Del pan del levantado Flotando en el horno Oh, fuck Yo también extraño mi casa Yo también extraño mi casa Yo tengo mínimo cuatro cuadrón para que te corra más o menos Ah, pero este tiene ocho Este Oye, no quise ponerte triste Que es una marraqueta Me encanta que está lleno de pan Gracias, panadero Estamos una marraqueta de la no cara del panadero No hay problema ¿Tienes más ahí? Yep Hay mucho espacio entre aquí Lo uso para almacenamiento todo el tiempo Eres muy ordenado Entonces eres como un refrigerador pequeño andante ¡Genial! Exacto Eh, lo voy a probar primero en el celular Que ahorita lo tengo descargado Eh, y ya después sí veo que sí Porque, por ejemplo, hay varios juegos que me han dicho Pero que no son mucho mi estilo de juego Entonces No lo sé No lo sé No estoy como para jugarlos acá O otros juegos que yo suelo jugar De verdad Eso es todo ¡Wow! Lleva a todos aquí Es mi lugar favorito ¡Wow! ¡Qué bonito! Esa pequeña cueva de allí Se llama Puerta de Paso Es a donde van los fantasmas después de cosecharlos Cuando eres suficientemente fuerte Ahí es donde irás tú también He visto a otros sesgadores Ir allí Antes de mí Antes A través de esa cueva negra Debajo de la luz He visto almas vivientes Ir allí también Grimm me dijo que los envió de vuelta a la vida ¿Cómo eran esas almas? No como un fantasma No como un segador Eran verdes y brillantes A diferencia de cualquier otra cosa ¿Qué es eso? Algo está palpitando en tu bolsillo Miras Miras hacia abajo Lavender Lavender Es el fantasma que se llevó mi alma Sí, eso es verdad Entonces no lo dejaré ir Oh, batalla contra el jefe Soulkeeper Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ok, necesito Una rosquilla valenciosa Bien, ahora Balanceo porque necesito juntar Regresame Ah Ok, primero me voy a Joder Ah Jajaja ¿Cuál me voy a hacer esto? Regresame Oh, no me deja No me deja meter resistencias Wey Ok Ok Ok, si no puedo meter resistencia Vamos a intentar dormirlo Bien ¿Puedo meter una resistencia? Bien Muere Ah Wow, ¿cuánto tiene de vida? Cualquier cosa No quiero que ataquen un rato ¿Cuánto tiene de vida? Espíritu Es espíritu que tendrá entre absorber tu fuerza brutal y tu fuerza especial Más o menos un rato después te encanta absorber tu fuerza cuando termines el juego lo vas a amar Ok, ok Ok, ok Tiene poca defensa Tiene bastante ataque Es bastante ágil Y tiene Bastante fuerza Pero no veo la vida Ok Muere Bien Wow Puta diferencia al otro jefe Cosecha Oh, cien Finalmente Con esta alma Timmy puede vivir de nuevo No Panadero, no Todo lo que tengo que hacer es mostrárselo a Timmy Te voy a extrañar cuando vayas a casa No Panadero, no Wey Éramos amigos Compartimos pan de cara Ah, creo que es Grim Señorita Hola Hey, despierta Ah, me sirvió un panero Ah, no Un secador Eh, señorita El El panadero se ha ido El alma se fue También Timmy Hay un ligero movimiento en el bolsito, Sara Ah, tal vez estás ahí Qué bueno que te encontré Gosh No hagas eso de nuevo Es imprudente que se lo hagas a un novato por ellos mismos ¿Dónde está el panadero? Eh, lo vi corriendo hacia la tercera cueva Ya sabes, el camino a esa puerta por ahí No tengo la menor idea de por qué No puede luchar por su vida Es muy débil Jeje, ¿a dónde vas? Necesito que encuentres a Grim Tan rápido como sea posible Cuando lo hagas Dile que el panadero sea parecido con un alma Dile que vaya hacia la puerta de paso y la custodie Pan Ah, ok Pues, ¿puedo hacer eso? En serio, gracias Panadero Panadero Oh, Dios mío Oh, Dios mío No lo puedo creer Acabo de abrir el panadero, abrir este muro y apresurarse Ni siquiera se detuvo a saludar Amigos, ¿es posible que tengas que saltar sobre los botos para viajar en esta cueva? ¡No me digas! ¿El panadero? No voy a entrar por ese agoguero en la pared ¿Era? ¿Es el panadero? Parece que alguien lo derribó ¡Panadero! Ok, vamos a subir las estadísticas A ver que nos podemos subir ¡Hace prisa! Ajá ¿Ese qué es? Balancé seguro de mi información Intimida al espíritu y gana su fuerza de voluntad Con un giro seguro de tu badaña Puede meter intimidación Ataque rápido Balancé inmediatamente Comienza su siguiente movimiento Ignorando al espíritu y me lo sigo ¡Oh, sí! Mejoramos la llama azul Para tenerlas todas completas Veneno Ok Como que ahí está rara la textura Pero bueno Vamos por acá Contenido Veídese ¡A la puta! ¡Estoy mamadísimo! Se pega duro Vamos a meterlo en una resistencia ¡Joder! Vamos primero a dormirlo Ahora no es bufe ¡No! Ok Baguette ¡Wow! Sí, baby No le veo un color en especial Así que... ¡Joder! No me dejo meterle... Ok Ok, va Si no puedo meterme en resistencia No me acuerdo si este es morado Vamos a sacar directamente Vente a la mierda ¡Ja, ja, ja! Ok, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Advertencia Cuidado con el Roto ¿No tenía que comer El pan del panadero? ¡Oh! ¡Diablos! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No sabía! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡No sabía! ¡Perdón! Ok 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 ¿Lo puedes comer Con el pan del panadero? ¡Ah! Ok, 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 ok Ok Oye Si no me lo como El pan se va a poner malo Y si se pone malo el pan Estaría faltando la respeto Porque me lo regaló Para que me lo comieran Soy fan top 1 del panadero Si me pongo así Es por eso No, no hay pedo No hay pedo No hay pedo No, es que es la primera vez Que juego este juego Así que realmente no Y no había visto nada De la historia Así que Ahora sí Este Igual O sea Si hago cosas Que así como Que no son mucho Del fandom Pues es que sí No, no tengo Es porque no tengo idea Nada del juego Vamos por este Oh no Perry Me cae muy mal Sí 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 Oh fuck yeah ¿Ya le hago daño? vamos a hacerle una llama carol se hará completamente a sus amigos heridos y están heridos cuando ella no esté haciendo eso carol tomará seis de sus corazones pues ya está hecho si carol solo es un top ah no ya vi si me baja seis corazones cada vez que me atacan ok pero todos modos ahí está este es el puente roto oh hola no creo que así está bien es que nunca había prestado atención al menú ya preparamos el atravesar voy a aprender todas las habilidades pobre veneno nunca lo agarro y ya de ahí nos dedicamos a mejorar nuestro ataque no lo sé no importa realmente si tú lo dices oh oh esta cosa va a explotar pum se ha autodestruido después de tres turnos mira el número debajo de ellos para saber cuándo se te quedan la verga como se supone que me voy a cruzar hoy tranquila tranquila está en juego tu vida está en juego lo sé lo sé timmy está bien pero qué pasa si no lo recupero vamos al menos para hacer nuestros últimos momentos juntos felizmente en serio no puedo manejar esta vida tan cambiante ay timmy tranquilo recuperame tu alma y me relajaré un poco por ti ahora vamos a buscar otra forma de cruzar pues intuyo que por aquí no por aquí vengo no no pero entonces no he reconectado entonces es por aquí no o si no si 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 no es por acá por aquí ya estuve entonces si vamos por aquí que sé que aquí ya no he estado vientos 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 joder estoy mamadísimo huevos cosecha todos los espíritus balanceo aquí pide los espíritus moverse seis turnos mueve el doble rápido vamos a subir muy intensa por dos bueno vamos a atacar ya directamente la llama morada está muy rota la llama morada está muy rota ok por aquí no es entonces oh yeah baby oye timmy he estado pensando solo por un momento quiero decir no tienes que quedarte dentro todo el tiempo ah si espera no tienes permitido salir cuando estoy peleando cuando alguien más está alrededor entendido ahora puedes hablar con timmy abre tu bolsillo y selecciona para hablar hermana no querías que me quedara en tu bolsillo porque tenías miedo de que alguien me iba a arrebatar o algo eh si bueno bueno que paso no hay un solo cegador aquí ya nadie nos sigue quien te va a ver fantasmas jajajaja timmy eres un fantasma también ellos no te darán daño oh si como sabes eso porque estarán muy ocupados tratando de lastimarme oh bueno también puedo ayudar déjame hacer una cosecha hey porque te alejas de mi hermana a dormir ahora carol muere creo que puedo aguantar un poco más ese es a todos los espíritus creo que un puro balanceo muere ok te lo ganaste muere si se ponen pendejos los quemo a la verga ese ok no lo quiero despertar pero mi pedo hola fuck fuck a la verga esa cosa pega muy duro joder a la verga porque no es por ese aaa 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 clingy me teme a que todos los dejen se aferrará todos los espíritus para evitar que el se ha cosechado fuerza 100 ataque 35 ok aaa no me puedo meter la asistencia así que vamos a atacar aaa 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 no te sientes completamente descansado el fantasma se escapó no puedo el fantasma se escapó no puedo hacer mucho lo siento no no es tu estimi no es tu culpa no 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 votaron equivocado aaa 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 Bueno, aprovechamos de una vez No sé qué hace destrozar ¡Oh, rompe escudos! Tengo algo contra el veneno Ok Listo Ah, no iba a ser realmente mucho aquí Así que tengo que salir de esto Y vamos para aquí abajo Ajá, es aquí Creo que lo tengo que enfrentar de todos modos ¡Aira! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ok, a la mierda Ya se está ganado ¡Ah, la verga! O sea, si no te fijas Esa cosa puede 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 hacer que te one-shoten Tengo un solo golpe Puede hacer que te dejan un one-shot Ghostlink ¿Este qué hacía? Una forma mutada y más fuerte en su gemelo Ghostly Ghostly alternará entre sus garras fantasmas Y su vendaval espeluznante Ok ¿Este es el vendaval espeluznante? Si no me fue a la memoria Sí Entonces Ahí está Au ¿Puedo evitar ese? Duplica tu fuerza para no hacerlo con... Bien 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 Ahora ¡No! ¡Me equivoqué! Ni pedo Me sirve ¡Sí! ¡Wow! El de duplicar y fortalecer está muy roto Está muy roto, eh Vamos primero para acá No creo que sea por aquí Así que cualquier... ¡Oh, no! Puedo ver el camino debajo Pero ¿Cómo se supone que voy a llegar ahí? No hay forma que puedo manejar tantos fantasmas a la vez Solo esperamos un par de minutos y luego se habrán ido Ellos estarán mudando, ¿ves? Y si no se han ido ¡Encontraremos otro camino! ¡Ay, Timmy! Además, sería bueno para ti descansar un minuto Te ves agotada Ah, yo... Ay, perdón ¿Te acuerdas de papá? ¡Ay, queremos imagen, güey! He estado pensando en él recientemente desde que vinimos aquí Recuerdo que teníamos su... Recuerdo que teníamos su papá Pero mi memoria está algo nublada Él fue... Él fue bueno Se ríe mucho Ay, eras muy joven No digas eso como si fuera mi culpa No, no, perdón Ah, verga, no lo leí Realmente amaba a papá También a mamá Pero hacia el final Ellos solían pelear mucho Acerca de dinero Se estresó muy fácilmente Él ya tenía malas condiciones de salud Pero las peleas lo empeoraron Luego eventualmente se puso fatal ¿Fatal? Como en su muerte Ya había dejado de pelear en ese punto Pero falleció de todas formas Deberíamos haber estado juntos cuando lo hizo Pero mamá se fue distanciándose Yo creo que en el momento De alguna manera la culpé por las peleas Y luego irse Incluso aunque sabía que era injusto de mi parte hacerlo Después de todo Él también empezaba las peleas, ¿verdad? Ay, no lo sé Para ser honesta Creo que lo que más odio sobre A ver a los padres discutir Es que te sientes como si tuvieras que estar Entre algún bando Me alegro que al menos No tienes que experimentar eso, Tim Las cosas se pusieron difíciles Por un momento mamá no estaba Tan bien que digamos Te necesitamos dinero Porque el seguro Oh, espera Olvida que no sabes de eso ¿Qué es eso? No importa De todos modos Mamá no estaba mucho en casa Comida, platos, ropa Tuve que hacer mucho Estaba muy sola O hubieras ido Pero llegaste tú Eras joven y curioso Entonces no entendías realmente Lo que estaba pasando No estabas afectado O terminaba de hacer mis obligaciones Trataba siempre de jugar contigo Era el único normal aquí Entonces Mamá finalmente logró quedarse en casa Las cosas se calmaron Y la hiciste muy feliz Pero las cosas no se sorprendieron entre nosotros No estábamos tan cerca como solíamos ser ¿Por qué dices todo esto? No lo sé Quería decírselo a alguien Nunca tuve la oportunidad ¡Ah! El camino está despejado Creo que vamos a cruzar Apresurámonos ¿Estás segura que estarás bien? ¿Qué? No te preocupes por mí, Timmy Estaría mucho más preocupada Por lo que te puede pasar ¡Vámonos! Bueno, pero realmente ¿Vamos a regresar por aquí? Ok Creo que prefiero pelear primero ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Ah ¡Qué molesta eres! ¿Qué? ¿Qué? Quítame la hija de puta Que te voy a matar a puro balanceo ¡Joder! 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 ¡Eso fue un balanceo! ¡Joder! Fortalecer está muy roto 30 28 ¡Oh! ¡Pastelito! ¡No sabía! ¿Qué hay aquí? Obtienes 40 DC ¡Oh! ¡Boo! 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 ¡Me esperaba algo más! ¡Boo! ¡Hola! ¡Verga! ¡Ok! 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 ¡Me confundí la neta! ¡Yo me equivoqué! ¡Ok! ¡Eso fue completamente mi culpa! ¡Eso fue completamente mi culpa! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Lo acepto! ¿Cuánto? ¿Cuánto esto me queda, por cierto? ¡Ok! ¿Será que regreso por más pan? Y ahí dejo el video Vamos a ver qué hay aquí Ok, creo que esto va para largo Creo que esto va para largo Voy por más pan Y vamos a dejar el video ahí ¡Joder! ¡No! Ok Ok Vamos a... ¡Estalecer! Ahora ¡Ahora! ¡Woo! ¡Ahora! 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 ¡Bien! ¡Ah! ¡Déjete! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Bueno Me tenía que dar ¡Oh! ¡Ronquí! Ok Ah... Cuchillada... Ah, hubiera hecho cuchillada Creo que a estas alturas realmente es lo mejor Vamos a probar cuchillada Oh, que la chingada Para el Zeo, ¡con doble fuerza! Ah... Ah... Ah, para Sascala chingada, dale Wow, este ataque es un chingo Ah, chingada Ya, ya, vamos por el camino fácil Quería probar los demás ataques Pero pues, vamos por el camino fácil Oh, me dieron un uping Bien Bien, más vida Perfecto, vamos por comida No, me la voy a jugar ¿Saben qué? Me la voy a jugar Me la voy a jugar Ya, me la voy a jugar porque quiero acabar este video en algo épico Ah... No es para acabarlo ¡Oh! Oh, oh Esto va a doler Esto va a doler Ah, pastel de chocolate No es para acabarlo No es para acabarlo No es para acabarlo Ya, ¡way! A la... A la verga O sea, esa combinación está muy perra Esa combinación está muy perra Muy perra, perra Ah, ok, entonces vamos por acá arriba Ah, no recogí aquella Voy, 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 de regreso ¿No quisiera? Oh Ah, mierda What the fuck A la Creo No Por acá Acabas Wow Ok Aguanta un malas Aguanta una cuchillada más Y ya me Oh, oh No, 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 no No, no, no Fuck, fuck, fuck Me están haciendo un mukaki ¡Todos! Joder Yala ¡No! ¡Ya, güey! Quiero ir He, he, he ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el lugar de paso, ¿verdad? ¿No debería estar él aquí? Sí, eso es lo que el cegador nos dijo ¿Crees que tomó un giro equivocado de alguna parte? Grimm recibió el mensaje y lo encontró O tal vez... ¡Shh! ¡Alguien viene! ¡Métete en mi bolsillo! ¿Quién eres tú? ¿Eres el panadero? Eso es extraño ¿Por qué suenas exactamente como él? No quiero problemas Sao, déjame pasar, por favor ¡No hasta que me digas quién eres! Soy un señador trabajador He gastado años recolectando energía espiritual para poder pasar La última vez que revisé, los señadores no brillan No sé de qué estás hablando ¡Panadero! Literalmente puedo ver el alma brillando fuera de tus agujeros ¡Renuncia! ¿Renunciar a qué? ¡Tú! Mira, si no te quitas tu máscara Entonces te la quitaré por la fuerza ¡Oh! Ok, ok, ok Esta alma no me pertenece Pero tampoco te pertenece ¿Eh? Esta alma perteneció a un fantasma Hasta que el ojo se echaste ¿Aesinaste a ese fantasma? No veo por qué deberías tener una segunda oportunidad en la vida ¡Oh, no! No es por eso que quiero el alma ¿Ah? ¡Timmy! Señor poradero Esa alma me pertenece Por favor, devuélvemela ¡Santos panes! ¡Un fantasma parlante! Él es mi hermano Él perdió su alma cuando él vino aquí Lo encontré Intenté conseguir su alma de vuelta Para que pueda ir a su casa Pero luego entendiste mal Y me pegaste Bueno, realmente Se ve que son familia ¿Qué? Tus marcas en las vejillas ¿Entonces me crees? ¿La devolverás? Por supuesto que sí Espera, estoy listo a sacarla ¡Es sat... ¡Nada! Intenta más No funciona Creo que necesitas venir a ayudarme Bien Timmy, quédate atrás Solo pon tu mano debajo Y tócame el pene Ok Pones tu mano debajo Lo más que sea Pero... ¡Oh! ¿Crees que funcionaría eso dos veces? Vale la pena intentarlo Realmente si es una mujer en mi máscara Supongo que ya no la necesito Tira la máscara No voy a reducir a esta vida Quiero ir a casa También Timmy Realmente no me importa tu hermano Pero debería saber Que si vas a tomar el alma fuera de mí Bueno, digamos que he estado aquí mucho más tiempo que tú He usado toda esa energía de la panadería A completar mi espíritu, Lavender Por aniquilarte de un golpe Solo hasta un lado y déjame pasar No me voy a mover Cuando viene Grimm Entonces supongo que no hay solución Realmente no quería pelear contigo, Lavender Ok Timmy ¡Oh! ¡Qué épico! He aprendido una cosa o dos Haciendo un fantasma, hermano Puedo ayudarte desde el costado ¿Qué? De ninguna manera Solo confía en mí Solo haz lo que hagas Quédate atrás de ¡No tengo! ¡Oh, no! ¡Oh, fuck! Arimar ¡Vamos! ¡Tú puedes! Un cegador Un cegador como tú Un panadero Solo puede realizar movimientos especiales Si gira hacia la derecha Viene Viene bien usar veneno y atravesar Ok ¡No tengo veneno! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Balancéodos! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¿Puedo dormirlo? ¡Sí! Ok, puedo dormirlo. Ok... Me vendría bien fortalecer y... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vamos al ataque. ¡Vamos! Cuando nos tenemos que subir la defensa... ¡Ah! ¡Dime de mierda! ¡Ah! 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 Bueno, Timmy, puedes salir ahora. ¿Estás segura? Estoy segura. Hola, señor Grimm. Por favor, no me lastimes. Esto no será necesario, Timmy. Por ahora. ¿Qué quieres decir por ahora? Es lógico. Que Timmy esté bien y solo perdió su alma recientemente. El sol es un fantasma temprano. Se explica por qué ha sostido con otros fantasmas. O sea que tu hermana empieza a mostrar que se está transformando en un peligroso fantasma. Podemos mantenerlo cerca mientras busco una solución. Ah, Lala. Señales. Bueno, comienza poco a poco. Lala. Típicamente yo le quiero cambiar su apariencia. ¡La vender! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cambió la voz. Eso solo empeora gradualmente. Ponme en tu bolsillo. Hasta que finalmente hay un absoluto cambio en espacialidad. ¿Por qué? ¿Acabas de salir? Por favor, la vender. No me siento muy bien. ¿Por qué a vos susurran? ¿Cuál es el problema? No hay problema. Todo está bien. En serio. Grim, ¿qué está pasando? Parece que el tiempo pasó antes de lo empezado. La vender. ¿Odió decirlo? Pero si quieres lo mejor para tu hermano, deberías conchillarlo pronto. ¡Me estás tomando el pelo! ¡No! Escúchame. Lo mató para otra forma de completamente. Los dos han... Se han sufrido intensamente. Es mejor temer la hora que... Al que la situación empeore. ¡No! ¡No puedo hacer eso! Es la única cosa en la que he estado tratando de prevenir. No hay otra manera. ¡Tú no sabes eso! He estado... He dado tus opciones. No quiero tomarlo por la fuerza. De verdad, es una pena. Porque no te tengo miedo. Y no te dejaré hacerlo. Estás dejando que tus opciones te controlen. Si no le haces a Dios, ahora te arrepentirás de esto. ¡Vamos, Jimmy! ¡Ponte atrás de mí! Que así sea. Y si no hiciera nada, entonces ¿qué? ¿Tú y tu hermano estarían solos? Él se volvió así. ¿Y esperas que te intriga mi hermano y lo mates? ¡Ya están muertos! Desmayado. ¡No! ¡Yo! ¡No me retirié! ¡No puedo dejarme derrotar! ¡Laya! ¡Laya! ¿Dónde estás? ¡No me retirié! ¡No, Jimmy! ¿Sigues consciente? Lavender. Lavender. Lavender, para. No puedes pasar aún. Tu espíritu lo es fientemente fuerte. Quiero ir a casa. Me creí que iba a ser como Toriel. Y no me iba a atacar. Por eso no ataqué. Crie. Contratamos al nuevo panaderos instituto. Otros preguntaron sobre lo que pasó al panaderos. Les dije que pasó. Erraro para mí ser puesto en tal situación donde siento vergüenza. No tuvieron ni peculiaridades. Pero no puedo dejar de pensar en la situación caótica que os decía. Tengo miedo de que si les digo la verdad, entonces otros intentarán hacerlo similar sabiendo que no logró hacerlo. Único confianza que se sientía era por una sesgadora. Ella desapareció del vacío. Parece que ella ha hecho las cuevas en el hogar. Intenté en vano traerla aquí. Todo lo que ella hace es cosechar. Uno después del otro incasablemente. De vez en cuando otro secador la ve y se asustan. Ellos se asustan. Le di la opción de usar una máscara. Ella se negó. Rechazando y dictando mi presencia. Ella ya no habla. Pero a veces incluso siendo imparca en la cabeza le falla. Ella se desvalla. También se molestan a olvidarlo despertarla. Le encuentran tan aterradora. No le da el transporte al vacío. La dejo a ella. Le traigo galletas y leche. Sé que no compensan lo que he hecho. No espero que ella me perdone. Pero cuando regreso, ella se ha ido otra vez. También las galletas. A veces... A veces ella se sienta frente a la puerta. Y la pasa. Y espera. O se la pasa recordando. Si tan solo pudiera... No es muy tarde. Ni siquiera ya puedo traer de vuelta a los muertos. El único que puedo hacer es vivir con mis sabores. Oh, fuck. ¡Sacamos el final malo! ¡Joder! Y es que... Una vez perdido la batalla contra el panadero, ya no había vuelta atrás. ¡Joder! ¡Qué triste! Final malo. Sí. Ok. Creo que... Llevamos dos horitas. Creo que es un momento para cortar el video. Y... Tenemos el final malo. Vamos a... Enforzarnos para conseguir el final bueno. O al menos... Al menos los tres finales. Sí. Vamos a tener que ir a buscar el pan. Pero vamos a conseguirlos todos con lo que consigamos. Y vamos a estar cosechando cosas para mejorarnos a tope. A todo lo que podamos. Así que... Chicos. Nos vemos en el siguiente stream. Que va a ser el día de mañana con Resident Evil. Síganme en mis redes sociales. Que ahorita son AxelPuickVlogs. En YouTube. Para que vean los videos resubidos. AlejandroDP. Donde pueden checar en mi Facebook. AxelPuick1996 en Twitter. AxelPuick1996 en Instagram. 1996. AlejandroDP en YouTube para mis covers. Que esta semana no he subido. Pero ya la siguiente semana voy a regresar a subir. En esta semana voy a estar haciendo una dinámica. Así que... Este... Manden mensaje a mi Facebook. Que es AlejandroDP. A mi Instagram o a mi Twitter. Ya saben AxelPuick1996. Y en cualquiera de los dos. Pongan participo. En el momento que vemos a 50 personas. Voy a estar sorteando un juego de este Steam. Que estamos ahorita juntos. Que vamos a jugar probablemente el domingo. Como un juego casual. Y pues... Pues espero que les haya gustado. Yo me la pasé bastante bien. Es triste que hayamos conseguido el final malo. Pero... Este... Ni pedo. Son cosas que pasan. Vamos a esforzarnos para conseguir el final bueno. Así que... ¡Nos vemos!